Esto ya a propósito de la Navidad, de El Merengue volvió Juanita, pero en esta ocasión con la pampara prendía. Y a la gente que nos está viendo en las redes, le vamos a dejar aquí porque no lo van a poder ver por los derechos de autor. Aquí abajo le vamos a dejar el link para que usted lo pueda disfrutar, la gente que no lo ha visto. Y le voy a pedir a la producción que me ponga un poquitico de la canción. Sí, pero en las redes no puede salir. No voy a presentar el video. Un momentito, no voy a presentar el video porque tiene unas imágenes que yo entiendo no son prudentes, apropiadas para esta hora, pero sí quiero que ustedes escuchen la canción. Vamos a ponerla. Ahí está este homenaje a Mili Quesada y me hubiese gustado, ya el programa se terminó. No, 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 no. Esther Forero compuso ese tema. No, 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 no. Oye. Eso fue rescatar, rescatar el merengue. Merengue, sí, 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 sí. Qué disparate, ¿cómo tú vas a decir eso? Es que recatando uno de los mejores merengues más emblemáticos de este país. Vamos a traer esta semana. El hecho de que tenga mucho view es que la gente, la mayoría de la gente tiene un gusto pésimo en materia de música en este país. Créeme. La mayoría de la gente en este país no sabe de música. Es que no hay que saber de música. Eso es un disparate, eso me parece a mí. Es que no hay que saber de música, es lo que la gente le gusta. Tres tigres, tres tigres cantando el merengue como un relajo. No, pero está bien, porque tú lo que tienes que saber es que si eso le gusta a la mayoría, especialmente a la juventud, está bien porque está recatando el merengue. ¿Qué es ese merengue? Pero búscame un solo merengue, escúchame, Amado, búscame un solo merengue que esté sonando como está sonando ese. Significa que los rescataron, están aportando. Claro, porque el mal gusto tiene un espacio en este país. Oye, qué vaina. El mal gusto tiene un espacio en este país. Ese video tiene en YouTube, lo publicaron el día 13 de diciembre, o sea, eso fue ayer, como quien dice, y ya va rondando los dos millones de views. Ningún video, ningún video de ningún merenguero dominicano, incluyendo el mismo de Mili, ha llegado a esa cifra. Pero eso no lo hace bueno, ni lo hace una obra maestra, déjate de vaina. Lo importante es que se esté promoviendo el merengue. Porque la mayoría de la gente que ve eso, la mayoría no tiene gusto musical, no sabe lo que es eso. ¿Y qué importa que una gente tenga o no gusto musical? Lo importante es que la gente lo reciba, que la gente lo apoye, que la gente lo comparte. Los views son más importantes que la calidad. ¿Qué quiere que yo me siente a escuchar una vaina de Mozart y jodienda? No, eso es muy aburrido para mí. Por eso mismo, tú no tienes gusto musical, tú no sabes de música ni sabes de eso. ¿Pero es que tú no hay gusto obligado? Oye, tú eres un ignorante musical, un sordo musical. Puede ser, puede ser. Yo eres un hombre que no tiene oídos para la música. Tú no sabes lo que es un buen arreglo musical. ¿Pero qué importa? ¿Y yo tengo que saber lo que es un buen arreglo musical? La calidad no vale, para ti la calidad no tiene sentido. La música es eso, tiene que gustarme. No, eso no es música, eso es disparate. Para mí, lo que no me gusta no es música. Bueno, para mí, para ti, tú dirás que eso no es música, pero para una gran mayoría, sí. Y qué bueno que estén rescatando el merengue. Significa que estos muchachos, que estos emboceros, son capaces de hacer de todo. Son capaces de hacer muchísimos disparates y dañar muchísimas cosas que están buenas. Son capaces de hacer merengue. Oye, son unos idiotas, unos estúpidos. Y este país, lo que ven, lo que los suben, lo que le dan el view, son más estúpidos todavía. No, ningún estúpido, lo que pasa es que la gente elige para su gusto lo que quiera, como dice, para los gustos, los colores. Cógelo, pero nosotros tenemos mucha gente con mal gusto en este país, por Dios. Lo único que yo le critico a ellos es que, miren. Pero no hay, oye, ahí no hay calidad, eso es un grupo de tigres cantando mal cantada un tema que es emblemático. Pero quién te nombró a ti el juez de la calidad, que sabes tú. Pero tú nomás tienes que comparar el arreglo original de Rafelito, que era el hermano de Mili. Sí. Esa canción era un vallenato de Esther Forero. Sí. Y se convirtió en un merengue. Y ellos, y ellos lo salvaron ahora. Sí, pero se hizo una obra maestra, ese arreglo es una obra maestra. Pero mira. Pero esto, carajo a la vela, que no saben de esa vaina, cogen y se ponen a cantar tres tigres bajando. Y hacen una, y miren. Lo único que yo le critico a ellos es que el video que va para dos millones ahora. Lo único que yo le critico a ellos es que no era necesario utilizar la moda. Cada view de eso es un peso, cada view de eso es un peso. ¿Cuánto es, Génesis? Pero también, lo importante es lo que generen. Pero dime cuánto. Oye, antes de terminar, lo único que yo le critico a ellos es que 30 segundos, Israel. 30 segundos. 50 mil pesos dólares. Mi crítica a ellos es que no debieron utilizar, pudieron haber salvado, no utilizar la modelo casi desnuda que ellos presentan ahí, dando golpes. Creo que pudieron, creo que fue innecesario porque la canción le quedó muy bien y como quiera iba a conectar. Ahora bien, le puedo asegurar, para terminar, le puedo asegurar que esa canción, cuando suena en las discotecas, todo el mundo la va a cantar. Bueno. Esa. Yo quiero que hagamos algo ahora al final. Todo el mundo, incluyendo en este programa. Yo quiero que, no se vayan, no me saquen todavía. No lo saquen del aire. No, 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 no lo saquen todavía. Miren, yo pienso que aquí lo que cabe en este momento es desearle a todo nuestro público, a todo el pueblo franco macorizano, a todo el país, a todos los dominicanos de aquí, de allá, como dice Fulvio, los que están allá, que se conectan con su país a través de nosotros, desearle una feliz Navidad. Que disfruten en familia, que disfruten como quieran disfrutarlo y que recuerden que nosotros somos un equipo, un equipo, esto es un panel, esto es un panel compuesto por un equipo de intelectuales que nos juntamos todos los días a hablar de diferentes temas y a buscarle la razón de ser de las cosas para que ustedes se informen y tengan una idea de por qué ocurren las cosas y cómo ocurren. Nosotros somos un equipo y somos realmente unidos hermanos. Por eso yo quiero felicitar públicamente a Yeryan, darle el abrazo de Navidad, el abrazo de Navidad, una feliz Navidad. Feliz Navidad, maestro. Malogrado, feliz Navidad. Señores, una feliz Navidad para todos ustedes. Nos vemos, nos vemos al nuevo.